...biológicos, psicológicos y sociales, por lo que rechazamos el intento de... Yo estoy coordinando lo que se ha denominado llamar católicos y evangélicos por la vida. Es un acuerdo entre las dos cúpulas, digamos, de las iglesias evangélicas de la provincia y también con la arquidiócesis aquí de Paraná, como el señor Puigari. Hemos estado trabajando juntos y seguimos. El enfoque final, o digamos, el desafío final será la marcha del día 23 de marzo, el Día del Niño por Nacer. Este acuerdo implica, verdad, del trabajo especialmente de los laicos de ambas instituciones. Por eso hay profesionales, abogados, no solamente sacerdotes y pastores, sino hay muchos profesionales, abogados, psicólogos, docentes y otros más que están trabajando y llevando adelante este desafío, de la cual le llamamos campaña Votemos Mejor. ¿Y de cara a las elecciones también estarán en contacto con candidatos? No sé, probablemente estemos en contacto con candidatos, pero el enfoque que estamos dando en esta campaña Votemos Mejor es un desafío nunca antes a veces propuesto, en la cual estamos diciendo en las gigantografías que van a amanecer hoy y también en la ciudad que nuestras comunidades evangélicas y católicas, cualquier persona, se pueda acercar allí para que los pastores, los sacerdotes o las personas indicadas puedan estar orientando su voto especialmente para aquellos candidatos que son pro vida o que defienden la vida y también defienden la escuela o la ESI, la educación sexual integral, pero sin ideología de género. Nosotros estaremos orientando a aquellos candidatos que públicamente ya se han manifestado, algunos sabemos, otros no, y estaremos orientando a la gente a que pueda votar mejor, votar por la vida y por la familia. ¿Están al tanto de que hay un nuevo proyecto que se está elaborando para que este año nuevamente se vuelva a debatir en el Congreso lo que tiene que ver con la legalización del aborto? Sí, por supuesto que estamos al tanto, no creemos que pueda llevarse adelante, no es cierto porque es un año electoral, pero no obstante nosotros estamos defendiendo, por supuesto, como lo hemos hecho con esas movilizaciones inmensas, seguiremos movilizándonos porque muchas veces notamos que los candidatos no están escuchando nuestra voz, especialmente aquí en la provincia estamos diciéndole al gobernador que baje especialmente el protocolo del aborto que hay aquí en esta provincia como en algunas otras. sus derechos democráticos y republicanos otorga el ejercicio de gobierno poniendo a disposición nuestras comunidades evangélicas y católicas.